Sin duda alguna, la participación de la Segura ha sido una de las más comentadas en la Casa de los Famosos. Ella ha hecho una gran amistad con Karen Sevillano dentro de esta competencia y ha llamado muchísimo la atención entre todos sus seguidores. Lo cierto es que por el momento la Segura no ha estado nunca nominada, nunca la han nominado ni el público ni sus compañeros, cosa que muchos siguen esperando, pues algunos están diciendo que anda literalmente en coche en la Casa de los Famosos, es decir, que está pasando desapercibida y se va a ir colando a la final. Todo esto lo dicen las personas que de pronto no quieren que ella esté. Mientras los que la apoyan están muy felices de que ella ha sido una mujer tan fuerte y valiente que a pesar de su condición está dándola toda en la Casa de los Famosos, intenta hacer las cosas, da lo mejor de sí y se esfuerza por permanecer en el reality y que ha sido como algo para ella una experiencia gratificante y nueva en su vida. Por otro lado, hay quienes aseguran que ella y Karen deberían abandonar la competencia supuestamente por chismosas, pero esto solo lo decide el público y además se ve que en el reality son importantes y las quieren porque las cámaras o el tiempo están encima de ellas y además de eso incluso les han hecho una sección para ellas dos, tus chismosas de confianza, así que al reality le gusta y a la gente también. Bien, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que la segura si anda en coche y se va en coche realmente en el reality o si está aportando contenido? Para mí sí está aportando. ¿Para ustedes qué tal?